Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como sabes, el marketing B2B es el que utilizan las empresas para vender productos y servicios a otras empresas y no directamente al consumidor. A diferencia del B2C, el Business to Consumer, que ya se había sumergido en el mundo online. Hace años, el 57,1% de las empresas B2B aún hoy no venden online, y esto lo vemos según el informe Estrategia Digital en Entornos B2B de la Asociación Española de la Economía Digital. Aun así, el contexto actual de reducción de la movilidad y del contacto interpersonal a causa de la pandemia del COVID-19, ha acelerado la comercialización por canales online, y por ello, muchos profesionales del marketing y las ventas, buscan herramientas para conseguir clientes B2B a través de canales digitales. Y las promociones y recompensas ayudan a mejorar y optimizar esta estrategia. Y hoy hablaremos de promociones y concursos para empresas B2B. ¿Mola no? Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo tres vídeos. ¡Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV! ¡Vamoooosssss! INTRO El principal objetivo de marketing de las empresas B2B es aumentar las ventas. Según el informe que te comenté antes, exactamente un 91,2%. Otras prioridades que le siguen son mantener o crear una buena base de datos de clientes con un 62,4%, construir marca con un 56,8% y fidelizar al cliente con un 54,4%. Y como puedes ver, los objetivos de marketing no son muy diferentes a otras empresas que se dirigen al consumidor final, pero sí difiere la forma de conseguirlos. La razón es que el marketing B2B se dirige a una audiencia diferente, porque se trata de hablar con las empresas de sus necesidades, pero buscando las personas individuales que trabajan en ellas, aquellas que toman las decisiones. Por lo tanto, hacer llegar el mensaje es más difícil, porque primero se debe encontrar el interlocutor correcto. Además, la audiencia es bastante menor que la venta al consumidor. Es un nicho mucho más segmentado. Así, la estrategia de marketing online para B2B se basará en cuatro pasos. Generar una buena presencia de marca online. Convertir en leads de usuarios que interactúen con nuestros canales y acciones. Calificar los leads para identificar aquellos que pueden pasar por el equipo comercial. Y mantener la relación de los clientes para que estos se conviertan en prescriptores de la marca. Y para ello, las estrategias más habituales de marketing online son el email marketing, el uso de las redes sociales de forma orgánica, la creación de contenidos y el uso de buscadores de forma orgánica y pagada, tanto el SEO como el SEM. Pero en este vídeo me centraré en la creación de contenidos y su difusión por las redes sociales, pues es el área en que los concursos, promociones, sorteos y juegos pueden ayudarte en la estrategia de marketing B2B. Y es que la creación de contenidos figura como la tercera táctica más utilizada para realizar marketing B2B online. Y está en auge porque no es intrusivo y, además, aporta valor al usuario. Las tácticas más usadas son los webinarios, los vídeos, los blogs y los casos de estudio. En la representación gráfica que estás viendo, realizada por We Are Marketing, podemos ver cómo se sitúan estos tipos de contenidos según el estado del usuario en el funnel de ventas. Desde la fase de atraer a conseguir que compren. Y también por tipo de motivación o recompensa que ofrece ese contenido más racional o más emocional. Y ahora te daré algunos ejemplos de cómo utilizar alguno de estos contenidos para convertir a leads los usuarios y cómo también puedes calificarlos con la misma herramienta. Y sí, no nos olvidemos de premiar a los clientes para trabajar la fidelización y convertirlos en embajadores para que ellos mismos difundan nuestra marca entre sus amigos profesionales. ¡Vamos allá! Cuestionarios para conseguir información de los usuarios interesados en los productos de la marca La web de la marca suele ser la plataforma donde se concentra más información sobre la empresa y sus productos. Una buena estrategia de marketing B2B online dirigirá las comunicaciones hacia el apartado más interesante de la web para informar e invitar a contactar. Así pues, la web es un lugar ideal para presentar un cuestionario para informar y entretener al visitante a cambio de conseguir sus datos de contacto. Así, convertimos en contacto a los visitantes que en su mayoría no podemos identificar. Por ejemplo, una marca de tractores puede captar los visitantes de su web con una encuesta que al final recomiende el producto ideal. De esta forma, orientamos al visitante y aprovechamos para conseguir sus datos de contacto, con los que podremos comunicarnos después con él para informarle más detalladamente. Además, estamos consiguiendo ambos pasos a la vez, convertirlo en lead y calificarlo según sus datos y necesidades. Y aunque claro, nos pueden llegar leads que no sean empresas, con la información del formulario, podemos segmentar estos contactos y trabajar aquellos que resulten más interesantes y rentables para la empresa. Por ejemplo, los que dejen un email corporativo, lo que permitirá conocer mejor la empresa interesada en nuestro producto. Concursos para captar y fidelizar a los clientes B2B La empresa de equipamiento comercial y mobiliario RETIF, organiza cada año un concurso de escaparates para Navidad, momento en que muchos de sus potenciales clientes buscan sus productos para personalizar sus tiendas. La marca difunde el concurso solo a través de su página web, para captar los datos de visitantes mediante un banner y también con un widget pop-up. Además, los concursos también sirven para fidelizar a los clientes actuales y conseguir que se conviertan en embajadores de marca. Los productos B2B suelen tener un precio más alto que la mayoría de bienes dirigidos a los consumidores finales. Por lo tanto, el proceso de decisión para comprar es más complejo y lento. Por este motivo, cuando conseguimos que los clientes actuales difundan su experiencia con la marca, estamos obteniendo un beneficio extraordinario, porque el público objetivo cree más en la valoración de los clientes que en lo que diga la propia marca. La empresa Weber Saint-Gobain, de fabricación de morteros industriales, organizó un concurso de votaciones, donde presentó más de 100 obras realizadas con sus materiales y pidió votar a las tres preferidas por cada usuario. De esta forma, pueden presentar sus productos y cómo han solucionado los problemas de los clientes. Por otro lado, organizar unos premios o galardones online también es una buena forma de conseguir notoriedad de marca y generar engagement con los clientes. En este caso, la guía online Pet Friendly Travel Wow organizó unos galardones para premiar a los negocios relacionados con las mascotas y aumentar la visibilidad de la marca tanto de ellos como de los negocios que promociona. Encuestas de satisfacción a clientes con premio para incentivar su respuesta Una de las acciones más habituales entre las empresas B2B es obtener valoraciones de los clientes a través de las encuestas de satisfacción, pero muchas veces obtienen pobres resultados, entre otros motivos porque no hay un beneficio para los encuestados. En el siguiente ejemplo, la agencia NetSense hizo una encuesta para conocer la valoración de sus potenciales clientes sobre tendencias y sorteó un altavoz inteligente y una auditoría gratuita entre los encuestados. Por lo tanto, si queremos hacer una encuesta de satisfacción para dirigirnos a clientes, te recomiendo potenciar su participación con sorteos, vales descuentos, servicios gratuitos, etc. Apps de juegos y pasatiempos para captar la atención y generar engagement. En la representación gráfica que te he enseñado antes de We Are Marketing, también se incluían tipos de contenido que no son tan habituales, pero que pueden ser muy útiles para despertar el interés hacia la marca y los productos. Se trata de entretener con apps móviles, juegos, pasatiempos y otras diversiones como cuestionarios y competiciones. Y aunque es menos común, empiezan a aparecer propuestas gamificadas en las acciones de marketing B2B. Por ejemplo, una marca de chocolate que sirve al canal Horeca, fabrica toda una serie de productos nuevos para Pascua y quiere darlos a conocer a sus clientes, tanto pastelerías como restaurantes. Pues bien, una buena forma de llamar la atención es presentarlo con un juego de memoria online, tanto en la web como en redes sociales, así como también se puede enviar por newsletter. Y sí, a lo mejor los concursos y sorteos no son tan habituales cuando se trata de promociones B2B, pero debemos tener en cuenta que detrás de la empresa a la que queremos enamorar, retener y fidelizar, hay personas y son estas personas las que toman las decisiones. Por lo tanto, debemos sorprenderlas y conseguir su atención con creatividad. 6. Optimizar y rentabilizar el marketing online B2B La captación y relación con los clientes en el entorno Business to Business se ha desarrollado principalmente en canales presenciales. Los eventos y congresos, tanto propios o ajenos, son de los canales no digitales más utilizados para captar nuevos clientes empresariales. Y el principal canal es la presencia en eventos de terceros, utilizado por un 70,1% de los encuestados según el informe del inicio del vídeo. Y aquí, utilizar dinámicas lúdicas, como pueden ser ruletas de premios, sorteos o juegos en los propios stands de productos y marca, ayuda a convertir los visitantes presenciales en leads, que al final es tu objetivo. Y para ello te voy a dar tres ideas. La primera, hacer un sorteo live, en directo allí mismo, entre los que pasan cerca de tu stand. Así, solo presentando un QR, los visitantes pueden ser llamados a un sorteo express en directo. Ellos acceden a la web, dejan sus datos y responden a las preguntas y entran en un sorteo que se desarrolla en tiempo real. ¿Mola no? La segunda idea, es presentar una ruleta de premios en una o varias tablets. Entonces, los participantes probarán suerte dejando sus datos y dándole a la ruleta. Y puedes ver un ejemplo, en esta acción offline de la agencia Axioma & Co. para FGC. Y bueno, la tercera idea, es ofreciendo que participen en un juego online, a los visitantes que pasen cerca del stand. En este caso, se pueden dar pequeños regalos promocionales, a quienes consiguen resolver el reto en el tiempo establecido. Pero bueno, está claro, que en el contexto actual, donde prevalece la distancia social y se recomienda limitar a los contactos interpersonales y presenciales, el marketing B2B está buscando otras formas de generar eventos como los webinars, talleres y congresos online. En este sentido, promocionar las marcas patrocinadoras, sorteando sus productos entre los asistentes, es también una acción cada vez más habitual. Interesante, ¿verdad? Pues nada, creo que por hoy ha sido suficiente. Espero que hayas aprendido mucho. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Y para acabar, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, mira este vídeo aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues yo qué sé. Dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. Ciencias de la Ciencia Gracias.